¿Qué pasa? Eh, cuando tienes a chavo, lo expositas aquí Son 36 por cada partida Son las misiones, como tal ¿Dónde tengo que poner la llama? ¿La llama? No, Carlito, ¿dónde se pone? En el segundo piso, creo que es Ok Ok Se supone que hay una flechita que es donde tienes que llevarlo Oh, ok, ok, ya la traje A ver, que tengo que hacerle ahora Pero ya vamos por la tía, me mataron a alguien aquí ¡Hija! ¿Qué? Si tiene que ser el perrito, yo creo, porque mira, el otro día está muerto O bueno, es que también ella se da perlito, ¿verdad? O sea, era yo No, es porque yo pasó por el hotel y no me mató La idea que ya se fue funado Bueno, no, yo, pues yo también puedo escribir yo Él escribió Es que no, yo lo voy a él haciendo misiones Yo voy a él mientras que estás aquí La mierda es que todo el mundo puede hacer misiones Es lo que está cabrón ¿Qué? ¿Dónde cae? Oh, oh ¡Ay! 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 ¡Ay, yo qué! ¡Carlito, Carlito, 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 Carlito! ¡Carlito, Carlito, Carlito! ¡Carret! ¡Viene, viene, viene por ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No soy yo! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No dejes que te baten! ¡No dejes que te baten! ¡Iba a apretar el botón! Voy a hacer la cama Se fue, se fue O sea Corre, corre. 5 misiones. ¡Ay! A él. Vente, Carlito, te vas con ahí, si no. No, no, tú venías a matarme. Tú lo viste, que venías a matarme. Te fuiste a... ...te fui con ahí. ¡Jajaja! 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 ¡Que! ¡Que! ¿Que? ¿Este y te vas a ahioco? ¡Jajaja! ¡ pediatrician me a conectarme! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya Carlito, me cúbbbre dice! ¡Jajaja! ¡Qué pasó, Carlito? ¡Jajaja! 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 ¡Gracias!